¿Bueno? Querida mía, perdóname que te llame, pero te extraño tanto que me hace falta oír tu voz. Querida mía, quiero decirte que te extraño y me hace falta oír tu voz, quiero ver tus lindos ojos y besar tus labios rojos y tu pelo encantador. Querida mía, ha pasado mucho tiempo y no me olvido de tu amor, tu sonrisa encantadora, tu mirada soñadora es mi única ilusión. Quiero estar muy cerca de ti, pero dónde estás, con quién estás, quiero decirte cuánto te extraño, cuánto me hace falta cada día más. Quiero estar muy cerca de ti, pero dónde estás, con quién estás, con quién estás, con quién estás, con quién estás. Quiero decirte cuánto te extraño, cuánto me hace falta cada día más, cuánto me hace falta cada día más.